El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, ofreció una explicación la noche de este martes 7 de mayo del 2024 sobre las causas de la emergencia que llevó a una serie de apagones en al menos 18 estados del país. El CENACE emitió una alerta por el aumento del consumo de energía eléctrica en esta temporada de altas temperaturas en México, lo que presiona el Sistema Interconectado Nacional. Fue a las 16.05 horas cuando sucedió la primera afectación de la capacidad de generación de energía eléctrica, saliendo de servicio el ciclo combinado de Altamira III y IV. A las 16.30 horas salió de servicio Villa de Reyes y a las 16.41 horas salió de servicio la unidad 1 de la central Dulces Nombres. Por otra parte, la generación eólica disminuyó y por efecto de la nubosidad en la región del Bajío disminuyó la generación fotovoltaica, por lo que en total quedaron fuera de disponibilidad el 3.34% de la demanda máxima del día en el Sistema Interconectado Nacional. Esta demanda máxima se generó a las 16.36 horas. Esto llevó a que el margen de reserva operativa no se recuperara al 6%, como establece la normatividad, por lo que a las 17.04 horas de este martes el Sistema Interconectado Nacional se declaró en estado operativo de emergencia, por margen de reserva operativa menor al 3%. Se requirió interrumpir rotativamente el suministro de energía eléctrica, así se mantuvo el estado operativo de emergencia por 48 minutos cuando se presentó la primera oleada de apagones en México. Debido a la reducción de la demanda en el sistema eléctrico, a las 17.52 horas se retiró el estado operativo de emergencia, quedando el Sistema Interconectado Nacional en estado operativo de alerta. Pero debido al incremento de la demanda nocturna, a las 19.10 horas se declaró nuevamente estado operativo de emergencia. A partir de ese momento se requirió interrumpir rotativamente el suministro de energía eléctrica dando lugar a la segunda oleada de apagones. A las 20.10 horas se inició la reconexión del suministro eléctrico afectado, concluyendo este proceso alrededor de las 23 horas de la noche de este martes.